¿Qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos un día más a Conexión Sporting, desde aquí, desde la Escuela de Fútbol de Mareo, donde hoy ha entrenado el conjunto rojo y blanco, y a continuación ha hablado el Pito Abelardo en sala de prensa. Ha querido aclarar, en primer lugar, y pedir disculpas por las descalificaciones del otro día a otro medio de comunicación, pero mantiene que hacen daño. Vamos a ver y escuchar cómo había iniciado el Pito Abelardo esta mañana, esa comparecencia entre los medios de comunicación, con esa explicación. En pleno centro de Gijón, abrimos todos los días, Le Puler Roti, calle Asturias 17. Todo un clásico en Deva, Casa Yoli, especialidad enfabada, tortilla, callos y tapas variadas de la auténtica cocina asturiana. En plena zona rural, en Deva, Casa Yoli. Quería pedir disculpas al diario Marca, por mis declaraciones del otro día, me he equivocado totalmente. Tachar al periódico por el insulto que dije por el periódico. Respeto a todos los trabajadores de Marca, igual que respeto a todos los trabajadores del Sporting, que es mi empresa. Quiero disculparme con Pablo por llamarle impresentable. Creo que no le conozco como para decirles insulto, creo que no se lo merece. Y pido mis disculpas, espero que las acepte. Y por otra parte, evidentemente, lo que no rectifico es en el fondo, que creo que durante todo ese tiempo se ha hecho un ataque por parte de esa persona, o lo que sea, que trabaja para la emisora de aquí, para Radio Marca de aquí, que creo que ha hecho dos años persiguiendo, hablando de temas extradeportivos, no con la táctica o la técnica de entrenador o las alineaciones, que eso lo acepto perfectamente, sino otras cosas que se han inventado y que han sido mentira. Voy a aclarar varias cosas. Yo me llego en el verano, sigo siendo entrenador del Sporting, y me encuentro con una situación. Jugadores que yo quería que no continúan. Es el caso de Luis Hernández y de Johnny de Bernardo. Jugadores que estaban cedidos, y que ya algunos de ellos querían que continuasen. Es el caso de Alan Halilovic, que no podía quedarse. Es el caso de Omar Mascarel, que no podía quedarse, porque encima paga un traspaso, lo entra de Frankfurt, creo que de millón y medio, para que se vaya para allá. Es el caso de Linowski, que volvió a su club. Es el caso de Tony Sanabria, que paga un club 7 millones de euros por él. Después, hay otro jugador, que es Alex Barrera, que tiene un ofrecimiento del club, que no decide continuar. Y después, sí que es cierto que yo decido que tanto Alex Menéndez, porque tenemos dos laterales izquierdos, perdón, Guerrero, y los dos porteros, Alberto, porque también es una situación para él, que también lo entiendo, que quería jugar en otro club, que aquí veía que tenía las puertas cerradas. Y Denise no continúe. Si sumáis estos futbolistas, la casualidad es que dan 13. 13 futbolistas. Yo no he deshecho ningún equipo. Yo me he encontrado con nueve o diez futbolistas que yo quería que se quedasen, y que no se han quedado. Porque no ha podido ser. O sea, no ha sido capricho del entrenador. No ha sido capricho del entrenador. Necesitábamos esos fichajes. Estoy muy contento con la plantilla que hemos traído, tanto Nico como yo. Bueno, y Iña, que también ha estado ahí. Muy contento con la plantilla. Somos, nosotros hemos traído plantilla todos a coste cero. El único que puede costarnos es si nos mantenemos, que es Duyechop. Hay equipos, como es el caso de Osasuna, como es el caso de Leganés, que han pagado traspaso por futbolistas. Nosotros no podemos, y es una realidad, nosotros no podemos competir con equipos a nivel de dinero ahora mismo, como puede ser el Alavés o otra serie de equipos. Nosotros ahora mismo estamos, a nivel de presupuesto, prácticamente donde estamos. Somos el 19, el 20 o el 18. No somos más arriba. Es una realidad. Con esto no significa, y no lo cojamos así, de que tengamos que estar más arriba de la clasificación. Pero lo que no vendamos motos, motos, de que este equipo de jugadores cobrando un montón de dinero. Hay algún jugador que cobra la media de primera división. Tenemos 6-7 futbolistas, que no voy a decir quién, que cobran el mínimo en primera división. El mínimo, el mínimo. Hemos hecho una plantilla, con el dinero que teníamos, vuelvo a repetir, muy digna, pero que no se diga que tenemos que hay jugadores cobrando un montón de dinero. Hay alguno que sí, que cobra un dinero importante, y hay muchos otros que no. Tenemos un presupuesto, te vuelvo a repetir, el 18, el 19 o el 20, otra vez. ¿Por qué? Pues porque sabéis que hay una deuda importante que todavía no se ha subsanado, ni se ha pagado. En Marqués de Casa Valdés, todo un clásico en Gijón. Cervecería La Abadía, la de toda la vida. Buen ambiente de fútbol con las mejores cervezas e importación. Cervecería La Abadía, Marqués de Casa Valdés, 73. Bodega El Majuelo. Especialidad en arroces alicantinos, cachopos, callos caseros, salones para espichas, cenas de empresa, despedidas. El Majuelo, en El Llano, calle Roncal 9, Gijón. Y lo que nos interesa es el partido de mañana. Llevamos 11 partidos sin ganar, contando el de Copa. ¿Quién es el máximo responsable de esta situación? El Menda, el entrenador. El entrenador es el máximo responsable de esta situación, evidentemente. Por mucho que ahora os pueda decir que somos el último presupuesto, el penúltimo, el antepenúltimo. Evidentemente yo soy el máximo responsable. Soy el máximo responsable. Pero que no se tache a mis jugadores, a los que han venido, de que no son profesionales. Han venido una serie de futbolistas que son muy buena gente, que entrenan muy bien, que son grandísimos profesionales. Grandísimos profesionales. No pongo ninguna excusa. No pongo también, no quiero escuchar que este equipo no está unido. Este equipo está unido o no. Lo siguiente. El otro día este equipo demostró tener una casta que hasta a mí me sorprendió para bien. Después de un primer tiempo donde el público nos pitó muchísimo, con razón, se sobrepuso al segundo tiempo. Y hizo un partido creo que muy bueno para las dificultades que había tenido ese equipo a nivel no solo de juego, sino a nivel psicológico. Creo que fue una prueba de fuego muy importante. Yo creo en este grupo. Creo muchísimo en este grupo. Creo que entre todos intentamos hacer un Sporting cada vez más grande. Pero esto tiene que ser pasos muy, muy pequeños. Muy pequeños. Muy pequeños. ¿Por qué? Por el lastre que tenemos económico durante varios años. Es una realidad. Es una realidad. Dentro de un año, año y medio, posiblemente este lastre económico, Dios lo quiera y seamos en primera, será cero. Y a partir de ahí creo que intentaremos poder crecer como quiero que crezca el Sporting o queremos que crezca el Sporting. El que ha llevado al éxito el Sporting es la afición. Sin lugar a duda. Es lo que nos ha hecho estos dos años poder conseguir, no voy a decir milagros, pero sí dos logros importantes. Ascender a primera y mantenernos el año pasado. Sé que no está contenta la afición. Yo soy socio del Sporting. Yo tampoco estaría contento. Pero tenemos que darnos cuenta que nosotros, los Sportingistas, no podemos vivir sin el Sporting. Yo no vivo sin el Sporting. Los que somos del Sporting, no vivimos sin el Sporting. Comemos, amamos al Sporting. Mamamos el Sporting. Y lo que necesitamos es estar todos unidos. Lo sé. Y dirá la gente, mira este quejeta, si no, últimamente no están jugando un carajo y pide que tal. Sí, lo sé. Pero los necesitamos. Y yo espero que el domingo, y no solo el domingo, porque es un partido que tenemos muy importante contra los Asuna. Todos los partidos que tengamos en casa, esté la gente con nosotros. Que pita al rival cuando tenga el balón. Que esté con nosotros, a muerte. Que nosotros intentaremos cambiar la dinámica. Que por mi parte, intentaré por todos los medios que seamos un equipo intenso. Que lo intento cada día. Muchas veces no sale. Este caso no está saliendo las veces que yo quisiera. Pero que necesitamos a la gente. Eso está claro. Es la principal materia. Y son los amos del club. Yo dentro de un mes, un día, un año, 25 años, yo no voy a estar. Los consejeros dentro de un mes, un año, 25 años no van a estar. Lely o Wal. Nadie va a estar. Vosotros no vais a estar. Quien va a estar ahí siempre es la afición. Y es la que mantiene a este club. La necesitamos. Tenemos que sufrir todos. Esto es el Sporting y sufrimiento. Como cuando el Sporting no ganaba la liga, que era un sufrimiento. Como cuando el Sporting tuvo esa suerte de jugar la UEFA, era un sufrimiento. Como cuando el Sporting estuvimos 10 años en segunda, era un sufrimiento. Y ahora estamos en primera. Es un sufrimiento. Pero tenemos que entre todos intentar que esto vaya a par. Pues veremos cuál es el sistema por el que se decanta finalmente. El técnico rojo y blanco. Toda punta que puede repetir. La defensa de tres y dos carrileros como en el Santiago Bernabéu. Así que la posible alineación podría ser formada por Cuellar o Mariño. Tiene la duda el Pito Abelardo, aunque podría volver el guardameta extremeño a la portería. Centrales estarían Lillo, Jorge Meré y veremos si a Morevieta o Babín. Carril derecho para Douglas. Carril izquierdo para Isma López por delante. Sergio Alvarez y Nacho Cases con Carmona. Moi Gómez y arriba en punta al Corata. Duye, Chop. Sería la misma alineación que jugó frente al Real Madrid, que estuvo a punto de dar la gran sorpresa el pasado fin de semana en el Santiago Bernabéu. Esperemos que salgan bien las cosas y que el Sporting consiga ganar y romper esa racha de 10 jornadas ligueras consecutivas sin conocer la victoria. Lo veremos el domingo a las 6 y media, que es cuando empieza el partido en el Molinón. Os lo contaremos y lo analizaremos todo el próximo lunes aquí en Conexión Sporting. Buen fin de semana. Adiós.